El mercado es el estudio, el mercado es el estudio, el mercado es el estudio, el mercado es el estudio. Con banderas en mano, comerciantes rechazaron a viva voz el desalojo que pretende realizar la Municipalidad de Piura en el principal centro de abasto de la ciudad, a fin de recuperar las vías públicas, anunciando así una marcha pacífica para el día de mañana. ¡Judas se levanta! 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 Los informales apostados a lo largo de la avenida Martí de Choracay mostraron su resolución judicial número 37, que presuntamente lo reconoce como posesionario del predio, la cual es utilizada para la actividad comercial. El comerciante Marcho Chávez indicó que no abandonarán las calles hasta que el municipio ejecute un proyecto integral. Siguiendo es un debido proceso dentro del marco legal. Aquí está nuestra resolución, aquí está. No hay nada que contradiga a lo que aquí dice el plano que ha sido otorgado al juzgado civil, lo ha otorgado la misma Municipalidad y aquí nos reconoce como zona comercial. Durante un recorrido se comprobó que los comerciantes han optado por colocar carteles rechazando una posible reubicación. Julia Mendoza, de 85 años de edad, ha ocupado por más de 38 años las vías públicas para mantener a sus hijas y indicó que cuenta con más de tres préstamos bancarios, lo cuales no podría pagar si son desalojados. Nosotros somos personas humanas que necesitamos, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos y yo al menos tengo deudas con los bancos y yo no puedo salir de aquí sin pagar mi deuda. Si nosotros no nos quitan ese centro de trabajo, ¿a dónde vamos a ir? Ante esto, la alcaldesa de Pira, Rubi Rodríguez, señaló que de todas maneras se reubicarán a los comerciantes. Solamente quiero decirles que la ley se cumple, ¿no? Así que si ellos no quieren recibir a los indicaciones, pues al menos ya están siendo notificados. Ellos vendrán mañana en marcha, dice, hasta la Municipalidad, para exigir que tenga por... Yo tengo unas 7 de mañana, temprano, a las 8 de la mañana, con el Ministro de Vivienda.